Mucho cuidado con jugar a este tipo de actividades. ¿Uno le sorprende también que, ah, caray, la gravedad y todo el asunto? Hacia atrás se va y vean cómo está jugando. ¡No, no, no! ¡No, pues no! Oye, ¿sabías que yo perdí la mitad de un diente por hacer eso? Pero era para adelante. Entonces se me fue la silla y el moquetazo ahí en el medio diente. Ay, me estoy fijando en tus dientes en este momento porque... Bueno, era de leche. Ah, era de leche. ¡Ventaja! Pero como quiera el ranazo, ¿quién me lo quita? Pero sí les ha pasado eso, que están jugando de repente sin tener como conciencia, ¿no? Sin hacer noción de que estás jugando y que te puedes caer. Y estás como muy divertido y ¡toma!